Música Oh, 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 oh Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muera, no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que no me hago frente a la otra mejilla Después de que una garra me araña esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente 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 Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Gracias!